Bueno, empiezo cuando me digas Sí, no, está dándole que está grabando y tienen que ir a sexto Ok Ahora te digo, esto todavía está ahí procesando Bueno, buenos días Buenos días a todos y a todas Hoy es 30 de abril, es viernes toca curso de, yo sigo publicando Bueno, después ya estuvimos también una sesión informal allí con Jonathan ya recordaréis y hoy tenemos con nosotros al profesor JJ Milero que es el profesor más conocido de la Universidad de Granada Él es catedrático y está en el Departamento de Arquitectura y Tecnología de los Computadores y bueno, se nos ha ofrecido a darnos un curso sobre cómo preparar un póster científico ya dimos un curso anteriormente pero ahora vamos a conocer la experiencia de JJ Yo creo que va a estar estupendo porque JJ es un estupendo profesor y siempre es muy original en sus presentaciones y en todo lo que hace JJ, muchas gracias por participar con nosotros muchas gracias por ofrecerte he de decirte que eres de los pocos catedráticos o de los pocos yo creo que eres el primer catedrático que escribes yo sigo publicando para ofrecerme un curso ¿sabes? Sí, porque normalmente los cursos los montamos con alumnos predoctorales postdoctorales y con la gente más joven que es a la que se me están ofreciendo para hacer los cursos y con un equipo básico que tenemos y yo creo que de los de los núcleos duros de los catedráticos de la gente no soy de los primeros que más he escrito personalmente y que no más tiene que invitar o sea que te hablas muy bien de tu actitud y encantado y de tu forma de entender la universidad oye, no me enrollo más yo estoy por aquí aceptando ¿vale? si hay algún problemilla o algo y bienvenido muchísimas gracias y te doy la voz y la palabra aquí tienes a 70 personas ¿vale? que seguro que te van a escuchar más atentos esta gente estas acciones son muy informales ¿vale? y suelen hacerte preguntas mientras estás haciendo la presentación o sea que te va a encantar porque son son muy dinámicos y yo animo a que le deis la lata JJ porque sabes muchísimo de esto y de casi todo JJ un abrazo y te doy la palabra un abrazo Daniel muchísimas gracias por aceptar bueno yo espero que resulte un poco por lo menos entretenido y también os sirva y os inspire os hablo también desde mi propia experiencia personal o sea yo bueno llevo ya 33 años en la universidad participando en el tema de póster pues prácticamente casi desde el principio muchas veces da la impresión de que cuando te aceptas un póster en una conferencia es como una cosa como que no te han aceptado el paper completo y tal aunque es cierto que hay algunas conferencias que son solo de póster como por ejemplo te has quedado un muestro que se llama PPSN una conferencia de algoritmos evolutivos bueno yo siempre me ha gustado darle la vuelta a las cosas y tratar de hacer las cosas de la mejor forma posible y yo creo en el tema de póster lo que perseguimos como aquí mi amigo el catedrático Carlos Cota de la Universidad de Málaga es derribar la puerta de la sala de póster y hacer que las sesiones de póster sean memorables quiero que os quedéis con dos ideas primero los objetivos de un póster son principalmente dos primero necesita atraer a las personas a que vengan al póster porque bueno generalmente hay una sala de póster y en esa sala de póster puedo ver yo a veces me encuentro hasta 150 póster en una sola sala segundo necesita transmitir la idea principal o ideas principales de tu póster y que ese póster sea memorable entonces para mí esas dos cosas son las fundamentales y es lo que uno quiere buscar y lo que tenéis siempre que tener en cuenta y os voy a tratar de transmitir a lo largo de esta de esta presentación es que el póster es un decorado para poder transmitir tu idea científica del trabajo que hayas querido hacer ¿vale? entonces tienes que partir de esa idea que es una idea por un lado muy simple y por otro lado yo creo que es revolucionaria un póster es un decorado ¿vale? lo que le llaman en inglés lo que se llama un prop un prop es cualquier objeto que se vaya a utilizar en una actuación o en una película para poder transmitir el mensaje de la película esa es la misma idea del póster ¿vale? seguramente muchos hayáis encontrado con pósters que son más parecidos a este de mi amigo de mi amigo Fernando el clásico póster yo no sabía que esta conferencia era de póster y he tenido que darla de todas formas Fernando Tricas también es un excelente profesional pero esto seguramente lo habréis visto lo habréis visto muchas veces ¿no? un póster que no es sino una simple digamos impresión de las transferencias que te habías preparado porque no sabías que era una conferencia de póster en muchos casos veréis esto y en otros casos directamente la gente pone el paper no sé si os fijáis que viendo esta distancia es más o menos la distancia a la que vosotros vais a encontrar cuando primero pasáis por donde el póster y segundo estáis viendo el póster ¿se ve algo? primero segundo ¿recordaréis algo de lo que viene en el póster? porque pensáis que una presentación de póster no es una presentación de 40 minutos no una presentación de una hora es una presentación que la gente se plantea ir a tu póster entre otros muchos que puede haber en la sala y generalmente lo que va a hacer es que en una sesión de dos horas dos horas y media porque no puede haber más va a haber cuatro o cinco pósters seis pósters a todo tirado entonces tenéis que tratar de hacerla muy condensada atraer a la gente a hacerla muy condensada y luego por supuesto que sea memorable fijaros por ejemplo este póster es bastante mejor bueno no sé si lo conocéis es Pablo Pablo García actual director de la oficina de software libre hizo la atención doctoral conmigo esto también en la misma conferencia de póster el PPSN fijaros que ya hay por lo menos una cierta mejora con respecto al póster anterior y este es el póster que os vais a encontrar con más con más asiduidad ¿no? es un póster que está organizado en diferentes paneles que bueno en fin más o menos exponer las cosas tiene un panel claro de conclusiones con lo cual es bastante mejor en ese sentido sin embargo tiene un defecto a ver si alguno me sabía decir que defecto tiene el color de la fuente y el fondo efectivamente ese es el problema el color y la letra no se distinguen fijaros que es un detalle muy nimio y un detalle que uno no cae a la hora de presentarlo ¿por qué? bueno lo ve en la pantalla y dice Jolinas que bien se ve que bien se ve en la pantalla ¿no? es un detalle de accesibilidad es un detalle que para personas de mi edad por ejemplo nos puede resultar complicado leer que es lo que hay ¿vale? si lo que queremos es leer entonces fijaros que hay ese tipo de cosas por ejemplo tenéis que tenerlo muy en cuenta y sobre todo tenéis en cuenta que tenéis que gastar la atención de la persona que llega al póster prácticamente en una fracción de segundo o sea una persona que pase por delante y diga pero ¿qué hay ahí si no se ven las letras? directamente va a pasar de largo ¿vale? lo cual va a ser un problema bueno esta es con mi compañera Ana Ana Esparcial Caza una vez más es una actitud también un poco un poco habitual en en las sesiones de póster ¿no? que es la actitud de cazar a todo el que se presente pase por delante de tu póster en plan que no se me escape ¿no? por eso tengo en algún lado este del póster que por cierto es también una cosa que parece una tontería pero que yo no aconsejo que uséis ¿vale? o sea una de las cosas muy cómodas que puedes llevar en un viaje es el canuto este de los póster ¿por qué? ¿por qué aún la taza es llevarlo? porque si te va a Missy Jet o te va a enrainar te van a esta por llevar el póster si no tienes suerte yo últimamente lo que hago siempre es hacer los pósteres en lona porque en lona lo puedes hacer la última lo hice en el servicio de reprogracia de ciencia los puedes doblar y los puedes guardar en la maleta y los llevas en maleta como equipaje de mano fenomenal ¿vale? este póster tiene también bastantes defectos tiene el mismo problema del contraste por ejemplo tiene también el problema que hay demasiadas letras pero si tiene unas cosas al menos un par de cosas chulas y es que tiene un par de imágenes para captar la atención de la persona que se quiere acercar ¿vale? fijaros por ejemplo el póster que hay detrás el póster que hay detrás no tiene nada de distintivo el póster que hay dos veces más atrás tampoco tiene nada de distintivo hay también una cosa sutil en esta foto pero que puede contribuir al éxito del póster a ver si la averigüen os voy a dar una pista está en la esquina superior izquierda ¿me habéis dado cuenta? una de las cosas imprescindibles en los pósters como en el comercio es que haya lo que le llaman food traffic que haya gente pasando por delante es decir que que pase la gente por delante si no si te colocas en un lugar donde no va a pasar nadie no el estilo de marco está chulo ahora lo pienso estaría el camino de los servicios muy bien Eduardo o sea estaría el camino del baño la gente tiene que ir al baño ¿por qué? pues generalmente las sesiones de póster lo que te dan siempre algún tipo de refresco o lo que sea a los tres cuartos de hora está la gente yendo al baño ¿vale? entonces hay dos posiciones tres posiciones que son que son muy buenas para colocar tu póster esto si tienes la oportunidad de de colocar el póster que la mayoría de parte de los congresos si te dan esa oportunidad yendo hacia el baño no en el lado del baño sino en el camino del baño cerca de donde esté la barra donde sirve la la cerveza o refresco o lo que sea cerca de la puerta ¿vale? porque en esas tres posiciones van a ser posiciones en las cuales la gente va a pasar si la gente va a pasar tiene la oportunidad de llamar la atención si tiene la oportunidad de llamar la atención tiene la oportunidad de transmitir el mensaje hay también otra cosa que es relativamente sutil en esta foto pero que a ver se nos la sabe averiguar y que es también esencial al éxito de un póster pero no sé si tiene que pasar en ellas pero estoy diciendo está en el sentido si hacen muchos congresos no lo puedes controlar es cierto ¿sabéis lo que hago en los casos que no lo puedo controlar? lo que hago es que localizo una posición o una zona y si veo que no aparece la persona de ese póster lo coloco allí porque ya os digo muchos casos si pasa eso pero si no puedes bueno tienes que tratar de hacerlo mejor muchas veces también lo que puedes hacer es cambiar un poquito la posición del panel entonces si cambia un poquito la posición del panel lo puedes mejorar de otra forma volvemos a una cosa que es imprescindible en todo póster y es que esté en un lugar que esté bien iluminado normalmente casi todos los pósters yo he visto sesiones de póster en exterior por ejemplo en Leipzig tuvimos una sesión de póster en exterior en Málaga también tuvimos una sesión de póster en exterior en este caso la iluminación no es un problema pero en muchos casos la iluminación puede ser un problema o sea no es que sea imprescindible la iluminación y tengas que hacer las cosas de forma que de forma que sea lo más accesible posible pero si es cierto que si está en una zona oscura volvemos a lo mismo no va a traer el póster nadie te va nadie se va a parar ¿no? entonces son dos cosas que tenéis que tener bastante en cuenta bueno como veía que esta fue no sé en 2017 esto es algo también que tenéis que tener en cuenta normalmente la sesión de póster son sesiones también de refresco ¿vale? aquí estoy con mi profesor Laredo Jiménez Laredo que está ahora de profesor en la Universidad de Lejabre y una vez más Pablo que bueno como fue mi doctorando pues va a aparecer en muchas fotos aquí también como veis es un sitio que no pudimos elegir pero estamos haciendo una cosa que no se puede hacer lo que no se puede hacer es beber durante el póster ¿vale? tienes que llevarte una gotillita de agua y llevarte lo mínimo imprescindible para poder aguantar las veces que tengas que dar la chapa lo mínimo porque una de las cosas que no puedes hacer es abandonar el póster entonces si te llevas como mucha gente sobre todo en las conferencias alemanas que te plantan allí un medio litro de cerveza a la que te descuidas o sea a los 10 minutos estás diciendo vale a ver si esta persona humana se va y puede ir a un servicio ¿vale? entonces abandonan el póster entonces cualquier persona que pueda pasar por el póster va a decir bueno aquí no hay nadie ¿vale? aparte que es puerto también bueno pues tiene el problema de que la letra es muy pequeña una vez más si no lo veis desde aquí pues no no se va a poder ver etcétera etcétera entonces es algo que tenéis que tenéis que cuidar bastante ¿vale? o sea tenéis que prepararos para las horas de la sesión de póster poder estar delante del póster ¿vale? o sea lo bueno en otros casos no en los cuales hay dos personas presentando el póster en este caso bueno pues pues si te puedes bueno digamos bueno descuida un poco ¿no? y quizás puedes tomarte tomarte la cervecita y el Frankfurt que te sirvan ¿no? o sea es ya os digo que es una puede parecer una tontería pero puede ser realmente realmente chungo ¿no? si si bueno pues realmente si hay gente que está atrayendo y demás ¿no? por otro lado no hemos visto nada de diseño de póster pero fijaros por ejemplo en este póster este póster para mí es absolutamente genial ¿vale? fijaros que nos salimos del diseño tradicional de diferentes paneles dispuestos como si fuera no sé como cualquier otro póster ¿no? como si fuera no sé algo publicitario o algo así aquí para empezar tiene un fondo que imita el corcho ¿vale? o sea todo esto que veis que parece que son chinchetas que están clavadas no son chinchetas es un efecto tan pantófono o sea son pues como post-it que están clavados en algún sitio y el fondo es corcho pintado ¿no? utiliza diferentes tipos de letras utiliza letras grandes utiliza diferentes paneles de color para transmitir información de forma diferente se ve que hay un esfuerzo real en el diseño del póster para poder bueno pues para poder transmitir la información del mismo ¿no? es un póster que realmente primero llama la atención y segundo hace todo tipo de esfuerzo para que la información accede no está se llama Lely Valenzuela es una profesora de la Universidad de Valparaíso en Chile bueno creo que recordar que es el mismo congreso del que estamos hablando el PPS entonces vamos a salirnos un poco de ese digamos diseño tradicional de póster ya un primer paso es decir vale un póster es un decorador algo que tengo que diseñar ¿no? es algo que tengo en el cual tengo que poner algo de información pero que se concentre tanto en la parte de atraer como en la parte de transmitirla la forma como se tiene que transmitir la información es mediante tu palabra mediante tu actitud mediante todo tipo de cosas que puedas usar para transmitir esa información la información no tiene que estar en el póster el póster tiene que atraer a las personas y proporcionar una serie de ideas claves para que la gente pueda recordarlo y ser memorable ¿no? fijaros aquí por ejemplo la idea de input puede utilizar el tuning está bastante claro y verá que a partir de los datos vamos a hacer el diseño fijaros también que está escrito como mano y eso también hace que sea más llamativo y que se vea mucho mejor ¿no? a mí este póster la verdad es que es bastante bueno de hecho bueno todas estas movidas vienen de una conferencia en la que yo participo ya os lo he enseñado eso es un PPSN ¿no? PPSN bueno era una conferencia en la cual era una conferencia solo póster y entonces una de las cosas que tenía era que daba un premio a un mejor póster bueno yo organizé esa conferencia en el año 2002 en el año 2004 la verdad es que le dimos le dimos el premio a un póster que era muy bueno muy bueno estaba estaba hablaba de scheduling y lo que tenía en el fondo que era como el reloj del cuadro de Picasso era excepcional entonces al año siguiente bueno pues yo hice un póster que por cierto lo tengo en mi despacho si es que está allí todavía y las taraguayas no se lo han comido y bueno pues presenté presenté ese póster y yo estaba en el jurado entonces estando en el jurado me dijo me dijo uno del jurado y dice joder el póster tuyo es posiblemente el mejor pero claro está en el jurado y no te lo podemos dar y me cago en día esto hay que solucionarlo pero bueno al año siguiente bueno lo hice en colaboración no hice el póster pero al año siguiente dije vale porque este año me quiero llevar el premio al mejor póster y bueno pues hice un póster que os lo voy a enseñar más adelante este año fue el primer año que no se dio premio al mejor póster en la conferencia y dije para diez pero claro ya me había venido arriba y digo bueno pues ya lo he hecho de esta forma voy a seguirlo haciendo fijaros por ejemplo también en este diseño de póster con Carlos Fernández profesor de la Universidad Técnica de Lisboa tiene también bastantes de las cosas buenas que tratan que tiene la anterior ¿no? está basado en un cuadro de Mondrian ¿por qué está basado en un cuadro de Mondrian? bueno si además lo que tiene el póster o el diseño del póster está relacionado con el mismo mejor que mejor ¿no? en este caso a ver hay cierta relación entre la criticalidad autoorganizada que es de lo que va el póster y bueno pues el hecho de que los cuadros de Mondrian pues tiene una forma determinada que se puede decir que bueno que sigue que sigue este tipo de criterios de criticalidad autoorganizada ¿no? por los tamaños de los cuadros que siguen una ley de potencia por cómo se ajustan los cuadros etcétera fijaros que también tiene muy pocas letras o prácticamente ninguna letra tiene imágenes tiene fórmulas tiene una tabla y bueno pues en la parte roja en la parte y voy a preguntar algo perdón en la parte roja dónde están las conclusiones en este póster Fuente de Ormina cómo veis también que está en el interior cómo veis también bueno pues está en una zona que sea que sea visible y pase gente digamos que yo creo que si alguien ve este póster y alguien ve otro tipo de póster un póster organizado de esta forma le va a llamar más la atención y por lo menos va a acercarse a ver de qué va aunque diga bueno el tema de la crítica ley de autoorganizada pues no es lo mío pero en fin igual es un tema que me puede servir para algo y me puede me puede interesar Carlos Fernández de hecho es fotógrafo ha hecho ha hecho exposiciones de fotografía tiene el libro de fotografía tiene una sensibilidad artística excepcional eso no quiere decir que haga falta tener una sensibilidad artística excepcional pero si es cierto que tenéis que tratar de no adoptar la forma a la función sino un poco al revés o sea tratar de que el diseño llame la atención y además de alguna forma se corresponda a lo que hay escrito no este mi colega Mario es profesor en el Instituto Tecnológico de Tijuana aquí ya tratamos de hacer varias cosas más de lo que de lo que os he expuesto anteriormente para empezar tratamos de hacer el diseño o sea el diseño es un diseño que trata de llamar la atención que tiene pocas letras que transmite mensajes de una forma muy concreta y demás ¿vale? además bueno pues este fue un congreso en Kioto los dos nos fuimos al GAP de Kioto y nos compramos unas camisetas unas camisetas exactamente iguales todavía la tengo pero no puedo ponerme una nunca porque a mi mujer le ponte esta camiseta y la verdad que se puede comprar pero pero bueno para empezar estábamos los dos juntos tenemos que recordar que lo importante es atraer a la persona al póster entonces bueno con esto transmitimos para empezar la idea de que los dos estábamos juntos en los dos pósters que podíamos un poco transmitir la información de la misma forma también la idea de que el póster y por supuesto también hacer una presentación es una actuación o sea una presentación es una actuación un póster es una actuación nosotros nos hemos vestido para esa actuación pero también hay una serie de cosas importantes en Kioto en verano es peor que es hija no lo podéis imaginar o sea ese pañuelito que lleva el cuello es un pañuelo que tiene una que es una esponja de agua y lo que hace es que al estar al estar fresco pues se refresca un poco no es que sea tan poco como para tirar cohetes pero en fin la verdad es que está bastante bien mucha gente va a la a la sesión de póster pues con una camisa o con una ropa con la cual sudan la camiseta se tiene de manchas de sudor y en algunos casos también desgraciadamente huele ¿vale? entonces esto parece una tontería pero ir recién duchado a una sesión de póster con ropa cómoda con ropa fresca con ropa que no te haga sudar es absolutamente esencial ¿vale? a ver que si un póster es súper interesante y la persona que lo cuenta pues es genial aunque tenga una marcha en sus dos que le lleguen prácticamente hasta los tobillos te va a dar exactamente igual pero recordad es una actuación es algo donde va a tener que estar dos horas y hacer tres sesiones cuatro sesiones cinco sesiones imprescindible postura postura también es imprescindible oye tenéis que tener mucho cuidado con la postura que tenéis porque podéis acabar con un dolor de espalda acojonante ¿vale? entonces todo o sea igual que en una actuación en teatro todos los aspectos de la misma se tienen en cuenta a la hora de a la hora de hacer la presentación todos los aspectos se tienen que tener en cuenta a la hora de presentación del póster ¿vale? desde los decorados que son el póster en sí hasta bueno por otra serie de cosas también si fijáis hay una cosita que hay aquí que es un vaso si veis este vaso ahí en medio este vaso es importante es importante por una serie de cosas fijaros por ejemplo este póster este póster lo presenté en un congreso que se llama Agostar y lo presenté en Málaga si veis este póster no hay absolutamente nada ¿vale? o sea hay tres imágenes ¿vale? digo que es agua libre con lo cual la gente puede ir a ese sitio y tiene las conclusiones ¿dónde está el resto? o sea el póster es un decorado como tal decorado lo puede hacer tridimensional y lo puede hacer como te dé la gana ¿vale? ¿cómo lo hice yo? bueno a ver este pequeño lo tengo aquí un poquito más adelante ¿ves? aquí está la construcción del póster o sea este póster era un modelo para montar eso que estaba escrito en el póster me servía como base para explicar una serie de cosas ¿vale? y entonces entre otras cosas por ejemplo era un sistema que se llamaba CoachDB CoachDB como sabéis Coach significa sofá y una de las cosas que hice fue tener un bueno le pedí a mi hija Cecilia que se le da muy bien eso construir un sofá de origami entonces tenía tenía un sofá de origami pero el resto de las cosas era un modelo para montar fijaros la tira blanca que hay a la izquierda es un velcro ¿vale? con ese velcro ¿qué es lo que hago? pues imprimo en cartón que lo podéis hacer en una impresora casera si queréis una serie de paneles los recorto y esos paneles los tengo pegados en ese velcro y entonces según va elaborándose la explicación voy moviendo del velcro las cosas a la zona donde tengo que presentarlas con lo cual toda la zona vacía que hay en el póster en realidad es una zona que va a ser móvil que va a ser interactiva que va a ser adaptativa esos mismos esos mismos cartones también se los puede dar a la gente se los puede decir toma toma este póster o sea mira lo que hay y te puede señalar sobre el póster y decir oye mira esto mira lo otro fijaros que esto una vez más es un decorado entonces como tal decorado puedes hacerlo móvil e insertar más información que la que haya y fijaros también que la información que hay es información que es puramente gráfica tenéis que hacer mucho énfasis en la información visual mucho menos en la información textual y el resto que hay pues son cosas que utilizo como metáforas pues para los diferentes para los diferentes aspectos del trabajo ¿no? por ejemplo pues como veis el título se llama pool base no sé qué se habla de que existe una piscina infinita busco una imagen de una infinity pool que es lo que representa la imagen y la pongo en el póster ¿vale? o sea cualquier persona que haya estado en el póster se queda claramente con la imagen de la piscina del pool infinito ¿no? que había en este trabajo elementos gráficos elementos metafóricos elementos móviles todo eso van a contribuir a que se vea mejor el póster ¿vale? pero como os digo no tenemos por qué quedándose ahí ¿no? o sea la idea del velcro inicialmente me ocurrió precisamente para este póster que quise hacer en el congreso en el cual pues dejaron de dar primero para la póster pero lo que quería transmitir era la idea de una de una transmisión o sea de una ejecución paralela de algoritmos ¿no? entonces bueno para transmitir una imagen móvil de esa ejecución paralela de algoritmos como veis aquí en la zona central hay dos velcros ¿vale? y de esos dos velcros lo que hice fue imprimir también en cartón diferentes cosas me parece recordar que había una gallina que no me acuerdo que más había pero a ver si se vea un poquito mejor había pues no veis aquí hay un ordenador impreso aquí hay una gallina aquí hay otro ordenador eso que teníamos un velcrito detrás un velcro detrás lo que hacíamos era que lo íbamos moviendo para poder transmitir esta idea de cómo se ejecutaban varias cosas de forma asíncrona ¿vale? fijaros también aquí que hay una serie de anuncios y cosas pegaditas y demás ¿no? esto también porque o sea pusimos anuncios por todos sitios y nos pusimos anuncios en otros postes y demás o sea ya lo último era que nos hubiéramos vestido de gallina turulita ¿no? todavía había más cosas esta parte de aquí la puedes hacer con un hilo de verdad y y otra cosa también que tenía era imanes que eso también lo he usado mucho entonces los imanes lo puedes utilizar para poner cosas en diferentes sitios tampoco hay que irse tanto ¿no? o sea utilizar algo tan simple como un postis por ejemplo te puede servir para llamar la atención a diferentes zonas de la presentación que quieras hacer ¿no? en general todo tipo de cosas que te puedan servir para narrar el postis eso sí tenéis que tenerlo muy claro tenéis que tener muy claro el spill ¿no? el pitch como de 5 o 10 minutos que te sirva para transmitir el postis no lo tienes que contar todo pero lo que tienes que contar no lo tienes que contar de forma muy estructurada ¿no? ir desde el principio hasta el final y utilizar esas cosas para poder ir moviendo y poder transmitir la idea del postis ¿no? no sé hacer cosas como por ejemplo una de las cosas que hice una vez fue tener hilos que unían diferentes partes del postis y entonces con una cincheta lo que iba haciendo es que íbamos viendo el hilo de un sitio a otro con lo cual quedaba clara la relación y cuando establecía la relación entre una cosa y otra pinchaba el hilo y pinchaba el hilo y de esa forma se podía ver ¿no? o sea y pues en concreto lo que estaba haciendo es que estaba montándolo en la cama del hotel en que estaba en esto fue en Dortmund justamente al lado del Allianz del estadio del fútbol entonces bueno como que hay muchísimos elementos y fue aquí ya donde me vine un poquito arriba y empecé a usar todo tipo de cosas ¿no? ¿cuántas más cosas de este tipo tengáis? mejor ¿te puedes pasar un poco? pues quizás sí pero al final si consigues que hagan tu mensaje memorable mensaje memorable mensaje citable mensaje también que has conseguido que cuaje y que realmente bueno que sirva para lo que ha ido al Congreso no que estará para presentar tu trabajo y pueden aparecer todo tipo de colaboraciones más o menos más o menos espontáneas ¿no? es más el siguiente congreso de la misma serie o de la que sea a la que vaya a ir la gente ya va a ir a tu póster porque va a decir oye por lo menos me está aquí cinco minutos entretenido voy a enterarme de algo a lo mejor me va a dar algo súper relevante pero siempre va a ser algo entretenido y bueno con cierta relevancia con cierto interés para mi campo me voy a ir contento ¿vale? o sea fijaros siempre que esa es la idea la idea principal ¿no? entretenimiento memorabilidad y demás ¿no? este es uno que hice relativamente reciente en en Parma ¿vale? de hecho tengo aquí el cochecito que usé no sé si se ve en la cámara ¿se ve no? en los 600 de la cámara ¿no? o sea aquí hablábamos bueno pues esencialmente era un un sistema para diseñar el motor de decisión de un coche de carrera ¿no? bueno yo creo que claramente si mira al póster claramente sabe de qué va ¿vale? o sea aunque no sepan lo que es Torx aunque no sepan lo que es Fuzzy Driver o algoritmo evolutivo sabe oye esto va esto va ¿vale? entonces aquí bueno aparte de que utilizo varias cosas no sé si se ve lo voy a poner así un poquito más grande lo veis aquí los pequeños velcros ¿vale? estos pequeños velcros eran los que usaba para mover para mover el seillo ¿vale? entonces yo tenía el seillo pegado por ahí por ejemplo se me cayó 400 millones de veces bueno más que los seillos son más duros que todo entonces yo iba poniendo el seillo aquí el seillo allí el seillo allí y de esa forma iba exponiendo las diferentes partes del del póster se iba transmitiendo la idea la idea del póster realmente aquí no tengo prácticamente ni conclusiones pero aquí no me dio el premio de mejor póster se lo llevó otro que era mucho mejor todavía porque tenía un diseño acojonante pero si es cierto que una de las cosas que hice es y esto lo hago también en bastantes póster es dar una solución a ese momento incómodo que es cuando ya le he contado a esta persona todo lo que tenía que hacer ahora ahora que hago tiene otra persona que está esperando o no tiene otra persona que está esperando se produce como un momento incómodo tipo cuelga tú no cuelga tú cuelgo yo no cuelga tú entonces tienes que tener una forma de transmitir claramente cuando está llegando al final de tu presentación es decir esto era lo que quería contaros ya hemos terminado si tenéis alguna pregunta bien si no hasta luego Lucas ¿vale? entonces ¿qué es lo que hago? darle algo a la gente entonces en este caso lo que tenía son pequeños cochecitos hechos con papercraft una vez más por mi hija Cecilia que tiene mucho arte en eso entonces cuando terminas dices oye he terminado con alguna notita diciendo cuando terminéis os vamos a dar un pequeño regalo entonces le dais este pequeño papercraft luego la gente me enseña fotos mira lo que me diste lo he puesto en mi en el tablo de anuncio a mi despacho todo está churrado claro puede ponerse pero o papercraft o origami siempre son una buena idea ¿vale? o sea son dos cosas que puedes dar y sirven sobre todo primero por supuesto para hacerlo memorable de hecho una de las cosas también que os lo voy a enseñar un poquito más adelante es que en el papercraft o en el origami escrito a mano tienes un enlace corto que apunta a tu paper con lo cual se llevan un regalo se llevan también un enlace a tu paper si quieren recuperarlo más adelante ¿vale? pero pero esa idea es útil desde el punto de vista de la memorabilidad es útil también para atraer gente porque oye no hay nada más que nos gustan los científicos que nos den cosas que no tienen los congresos ¿no? que nos den no sé un aire acondicionado un telas una jarra yo tengo jarra de congresos una camiseta pegatina si si además te llevas como un origami o lo que sea oye genial la gente dice oye que aquí este postre es un origami ese no da nada ese es un supercientífico de la muerte pero no da nada así que a veces hemos dado también presta por ejemplo cuando no teníamos una construida bueno vamos presta unos amigos mexicanos se llevaron se llevaron cajetas obleas con cajetas en fin bueno ya como lo llevo haciendo muchos años pues ya muchos colegas que tengo otros sitios pues buscan sus propias sus propias maneras de atraer a la gente en fin idea dar algo esto se ha terminado este algo te sirve para anunciarte claramente el fin del tema y también te puede servir bueno para que lo recuerdes vale pero voy a enseñar más cosas todavía una cosa también que es bastante útil uno tiene tendencia a llenar ese horror vacui miedo al vacío no de oh Dios mío este papel tiene que estar llena de cosas aquí tengo un centímetro cuadrado donde no tengo nada escrito no tienes que temerle al vacío tienes que aprovechar ese vacío una de las cosas que estoy investigando durante muchísimos años es el juego del mastermind el juego del mastermind bueno pues si lo veis aquí arriba es para un juego te tienes que poner una combinación de color secreta y tú tienes que averiguarla ¿no? entonces evidentemente puedes ponerlo al póster y más o menos se averigua ¿no? pero ¿qué mejor forma de hacerlo que efectivamente poniendo un juego del mastermind en el propio póster? entonces este lo hice en un congreso en Cancún y lo que hice fue que compré unos unos paneles bueno sí paneles se pueden llamar imantados ¿vale? y lo que hice fue imprimir diferentes cosas en esos en esos paneles imantados y recortarles ¿vale? aquí se ve un poquito más arriba al lado de la bandera de México lo que se ve es algo que está tapado esa era la combinación secreta ¿vale? y entonces aquí tú vas poniendo las diferentes combinaciones y aquí que es simplemente una pizarra blanca lo que iba haciendo en esa pizarra blanca es poniendo la calificación al final de cada de cada juego después en mi caso vamos que lo veía aquí que son los mismos las mismas losetas de aquí abajo ¿no? que es donde hago el póster de hecho están ahí las tantas de mi hija por alguna razón era porque era verano entonces bueno o sea el utilizar pizarra blanca el utilizar paneles imantados o zonas imantadas son súper útiles y te dan un montón de juego ¿no? o sea en este caso realmente es que es un juego pero en otro caso es que puedes hacer desde escribir tus cosas directamente cosas que al final hay un montón de cosas en ciencia que no se pueden explicar de forma estática y explicarlo de forma estática y tú dándole la chapa al lado tampoco o sea tienes que dibujar tienes que tienes que hacerle a la gente que sea interactivo porque con esto también haces que el póster sea interactivo con lo cual la gente va ahí y puede jugar más términos ¿vale? y entonces se le atrae esa forma ¿no? ¿todo esta forma blanca de abajo? se puede utilizar como veis abajo a la izquierda pues había una serie de paneles que se podían cambiar ¿vale? también quiero recordar que lo que puse ahí también fueron velcros entonces velcros pizarra blanca zonas imantadas todo eso son cosas que podéis que podéis usar perfectamente ¿vale? aquí por ejemplo este fue yo creo que en 2019 o sea que prácticamente era uno de los de los últimos congresos que firmó presencialmente ¿no? aquí utilicé de forma bastante extensiva la zona imantada ¿vale? además también aquí lo que hice fue que traté de conjuntar el fondo esta es una foto que hice yo en el festival aérea de armilla y entonces lo utilicé como fondo entonces las mismas estelas de los aviones la usé para para poner dos tiras imantadas y en esas tiras imantadas lo que iba haciendo era cambiando esta esta ficha imantada toda esta la venden engrada en multitallete y son bastante tecnológicas o sea en fin supongo que en muchos todos lo podrá cubrir el proyecto de investigación en el que está ahí o el departamento pero realmente son bastante económicas todas esas fichas imantadas pues yo me recuerdo me compré un puñado bueno bajaba un 10 euros 30 fichas o 40 fichas o lo que fuera las tiras estas imantadas pues una tira de 2 o sea una tira de 3 metros o de 4 metros te cuesta a lo mejor 2 euros velcros y cosas de esas en cualquier mercería lo podéis comprar yo lo compraba en una mercería en la avenida Cervantes pero también lo tienen por ejemplo en multitalleres ahí en el humilladero cerca del centro todo eso lo podéis comprar súper económico hilos por ejemplo todas esas cosas las podéis comprar en mercería lo de los velcros yo tengo velcros a punto para así me parece que aquí incluso tengo aquí mi mecajón me queda alguno a ver si lo encuentro no tengo ninguno pero vamos que yo lo podéis comprar súper súper económico ¿vale? al final es un poco de manualidades yo creo que el hecho de tener que condensar el póster en más pocas imágenes en una interacción una interactividad y tal te ayuda a ti mucho más a concentrar la idea que a poder transmitirla de forma más adecuada posible en fin aquí estoy con mi amigo con mi amigo Víctor profesor titular en la Universidad de Jaén esta fue aquí en Granada y aquí utilizo algo más algo ligeramente diferente por supuesto podéis ver el diseño la célebre imagen de los constructores creo que el Empire State Building o el diseño Krilller súper famosa algo que atrae muchas imágenes poco pero no sé si veis aquí arriba esto este cubo ¿vale? este cubo sirve por un lado como lo que os he comentado antes ¿vale? sirve como objeto que vas a dar al final además para el cubo pues hizo una vez más Cecilia un pequeño lacito de forma que el cubo se pudiera enganchar y se pudiera llevar a algún sitio pero es que el cubo tiene un resumen del póster entonces tú podías tener el póster podías estar explicando el póster pero en el propio cubo no sé si se ve hay unas pequeñas imágenes del póster y están los gráficos del póster en la parte de arriba está lo que estás contando el título en la parte de abajo las conclusiones cuando terminabas tú le dabas el póster a esa persona y le dabas el cubo y el cubo se los llevaba ¿vale? y era algo que podía hacían el póster totalmente memorable ¿vale? pero es que además también te podía servir como un prop como algo para poder ayudar ¿no? ¿veis que lleva una banda una banda con un bolso? ese era el bolso del del congreso pero dentro de ese bolso es donde llevo los cubos ¿no? porque si va a dar cualquier tipo de cosas como como paper charts o va a dar los paper charts por ejemplo los llevaba en un tupper entonces una de las cosas que yo aconsejo que lleveis siempre a los póster es cinta americana ¿vale? ¿por qué? porque la cinta americana sirve para todo o sea absolutamente para todo pero la cinta americana te puede servir por ejemplo pues para pegar un tupper a donde están donde se colocan los pósters y ahí pues vas cogiendo cosas ¿no? a las malas te puede servir para pegar el póster porque bueno obviamente está la gente colocando los pósters con con siliputideza y joder cuando te llevas un póster de estos que uno de los problemas que tienes que son relativamente pesados o sea en el momento que tienes un póster que es de de lienzo con de lona y además le metes encima un imán de estos que pesa pesa lo suyo pues la siliputideza no aguanta y bueno entonces bueno no sé si veis que esta tiene por ejemplo un montón de chinchetas cuando son chinchetas genial ¿vale? pero cuando no son chinchetas sino que son cintas de estas de doble cara pues bueno pongo una cinta americana y de palante y esta aguanta lo que te dé la gana ¿vale? entonces bueno lo que os decía cinta americana imprescindible si no puedes colocar lo que vas a regalar dentro llévalo encima ¿vale? de forma que sea que sea muy fácil que sea muy natural al final de la de la estrada decir bueno pues gracias por estar aquí puedes llevarte esto de recuerdo ¿vale? estos también son cosas que ha hecho mi hija ¿no? de hecho creo que lo tengo por aquí te voy a dar un momentito ¿no? estas son pequeñas cosas de papercraft que bueno la verdad es que mi hija es una artista aparte de una profesional está acabando la carrera de informática trabajando en una empresa entonces bueno pues son cosas que podía hacer yo soy incapaz ¿no? de hecho lo único que logré hacer fue un pajarito de papercraft otra cosa que a veces también no de esto jamabez todos los jamabez te compras un paquete de 400 jamabez en el Ikea y de esto puede hacer puede hacer un montón de cosas no lo sé no sé por ejemplo aquí tengo creo que era no sé lo que era originalmente creo que un coco de hilo pero ¿antiguo? no lo sé este todo era muy complicado pero fijaros que detrás hay unos cubos que también están hechos de están hechos de eso de origami yo a veces lo que he hecho ha sido por favor explícame cómo va esto porque muchas veces también lo que ocurre es que te llevas 10 origamis tienes 12 clientes y te quedas sin ellos y llega uno y dice oye que el origami no sé no puedes entonces bueno este yo digo que es absolutamente genial pero hay otros que son mucho más simples por ejemplo los pájaros por ejemplo este este lo usé bueno creo recordar que estaba presentando un póster que estaba relacionado con swarm optimization swarm enjambre pájaro pues ya está le voy a dar un pájaro ¿vale? al final aprendí a hacerlo entonces bueno en este caso yo no sé cuántos pájaros me llevé me llevé 25 26 al final los di todos pero allí sobre la marcha pues con hojas de bloco lo que fuera pues le hice hice unos poquitos más si los puede hacer de esa forma muchísimo mejor y además en este caso pues como os dije bueno al final lo que hizo fue escribir un enlace corto a la presentación en las alas del pájaro con lo cual se lleva eso lo que haría hacer más complicado poner un código QR lo que sea pero vamos escribiendo un enlace corto en boli se ha quedado fenomenal además toque artesanal super guay estos son los sofás de papercraft que utilicé en el en el que he enseñado antes ¿vale? papercraft más complicado quizás más trabajoso bueno normalmente siempre tiene modelos de papercraft absolutamente para todo este papel es un papel que compré en Muji Muji tiene papel de origami pero bueno muchos sitios de tipo tipo manga y sitios así podéis comprarlo en Muji lo podéis comprar lo podéis comprar online no es caro el papel de origami es por supuesto ideal para para ese tipo de cosas a ver si no tenéis papel de origami utilizáis una una servilleta de de las citas de aquí de de Granada ¿no? pero que el papel de origami es más más regio se dobla mejor y sobre todo también es de colores y el resultado es mucho es mucho más bonito donde podéis utilizar el papel de origami tanto para hacer origami como para hacer papercraft o para hacer cualquier tipo de cosas ¿no? otra idea por ejemplo este congreso fue un congreso que estuvimos en Afterdam cuando no se te ocurre nada que hacer relativo a el propio el propio póster o el propio contenido pues dice vale estoy en Afterdam ¿qué es lo que hay en Afterdam? tulipanes bueno podríamos haber hecho un queso de paper pero tampoco hubiera quedado muy bien ¿no? y al final dimos estos tulipanes ¿no? al lado está estaba el póster de mi colega Mario García Valdez el profesor Mario García Valdez aquí estaba el mío todo el que llegaba al final pues tulipanes ¿vale? y los pinchos estos pues como os podéis imaginar pues son pinchos de pinchito burudo que traen en el mercado ¿no? todo este tipo ah bueno también daros cuenta del detalle que todos los postes que nosotros hacemos tienen licencia creativa o sea tienen licencia libre para asegurarnos que sean de licencia libre por supuesto una de las cosas que hay que hacer es utilizar imágenes que sean libres todas ¿no? entonces yo siempre suelo utilizar fotos mías fotos propias ¿no? en algunos casos los trato por ejemplo para cambiar el contraste para añadir el contraste quitar el contraste para que tenga un buen contraste con respecto a lo que hay ¿no? pero luego esos diseños pues se publican normalmente los dejamos en Google Drive ¿no? porque es la mejor forma para colaborar con mi colega Mario y se dejan se dejan ahí ¿no? pero si tú si tú muestras a las claras que es libre bueno pues la persona que lo vea puede posteriormente usar el diseño si quiere usar la foto o usarlo todo o sea al final la ciencia es bueno que sea libre ¿no? aquí una vez más pues el seilla ¿no es? entonces este seilla era el que usaba para recorrerlo y aquí os pongo bueno una pequeña notita que dice que los que visiten el póster pues se llevan un pequeño papercraft de este tipo ¿no? hay también papercraft que no son no son origamis que tú dobles sino simplemente hay muchas muchas páginas donde puedes buscar pues eso papercraft de coches papercraft de lo que sea ¿no? te llevas unos poquitos de estos y se los da a la gente por un lado está bien porque son más chulos ¿vale? por otro lado pues evidentemente no es un diseño tuyo ni nada pero bueno también tienes que ver un poco el tiempo que tienes para prepararlo entonces esto diréis esto es mucho tiempo y no sé qué bueno no es mentira o sea tienes que pensar tienes que pensar en el concepto tienes que pensar en toda la presentación desde el principio hasta final de forma conceptual vestuario todo pero yo creo que de verdad merece la pena y también lo que hace es que te entretienes tú más cuando das el póster no sientes tú mismo de joder yo te voy a traer la chapa no sé qué no sé es una actitud totalmente diferente yo creo que también la gente que viene percibe la actitud y yo creo que hasta cierto punto lo agradece estos son los pájaros que hice era un póster en el cual hablamos de un modelo algorítmico para diseñar niveles de angry birds por supuesto el origami es un bird y por supuesto como veis está muy angry algunos más que angry parecían sorprendidos pero bueno tampoco con habilidad origámica y también de diseño yo creo que tampoco se puede pedir más y le dice a la gente que está en el gris y dicen pues bueno están muy cabreados estos birds al final lo cierto es que los pósteres pues tienen este destino ir a la basura yo antes me los traía pero joder es que llega un momento que ya no sabes qué hacer con tantos póster yo tengo todo mi despacho lleno de póster y dice bueno pues qué hago con ellos al final van a la basura porque pero lo que no tienes que hacer es que vaya a la basura también lo que tú has contado en el póster o el momento que has pasado diseñando el póster y luego contándolo por eso bueno os vuelvo a repetir los objetivos del póster primero es que la gente se acerque al póster segundo que recuerde el póster por supuesto objetivos objetivos secundarios que que tú tengas un momento agradable haciendo ese póster y que la gente sea capaz de volver a a las presentaciones del póster que tú que tú hagas yo de verdad creo sinceramente lo he puesto en práctica con un poquito de cariño y una mínima habilidad o sea yo bueno pues tengo la suerte y estoy muy orgulloso de tener una hija que son mucho más habiles que yo en el origen y mucho más que muchísima gente por la hora que tiene muchísima yo soy un desastre pero si tienes una pareja una persona que te pueda ayudar o bien bueno pues buscar formas simples de hacerlo y con ayuda de cosas que puedes encontrar en cualquier meditería de barrio en cualquier sitio de bella arte o de hobby en el Mercadona puede hacer unos póster verdaderamente memorables yo de verdad que os animo a que lo intentéis y ya está preguntas dudas comentarios ¿Queréis preguntar algo? ¿Queréis comentar alguna experiencia personal vuestra? ¿Qué opináis de esto? Si queréis algún truco más o lo que sea muchas gracias a vosotros los que estáis ahí bueno han llegado plencios de personas más tenemos casi 100 personas sí he pasado he pasado el link lo que pasa es que el link es un poco a ver lo que tiene son solamente las fotos pero os lo dejo aquí otra vez gracias Marta gracias Jorge gracias Rey gracias Mojana eso todo lo tengo en un álbum de fotos en Flickr pero a vosotros faltarían si es memorable sí bueno un poco lo que lo que se busca y luego de camino aprendo a hacer origami que ya nunca viene más también relaja mucho ah el de asistencia no tengo ni idea Tani pasa el de asistencia por favor gracias pastora serían un poco batallitas del abuelo pero que bueno yo siento un poco que yo creo que me han ayudado en mi carrera científica entonces bueno espero que también lo ayude me han hecho preguntas un dato por el chat no lo he visto Miguel Ángel ¿me las puedo repetir o? a ver la estoy buscando a ver ¿qué cambio han tenido los postres debido a los congresos virtuales? me dice María Pula Pagarizo a ver tienen varios cambios para empezar vuelve a un sistema en el cual es bidimensional la presentación entonces los postres de los congresos virtuales lo primero es que es mucho más difícil atraer a la gente porque porque bueno no están ahí no están a la vista no tienen esos trucos de hacerlo entonces la gente va más directa a los postres que necesitan y segundo es más difícil que a esos postres de este tamaño que sean que sean realmente tridimensionales entonces al final lo que ocurre con los congresos virtuales es que al final el postre pues se parece a una presentación quizá un poco más corta ¿vale? yo creo que ese es un poco el cambio que ha habido yo espero que eso cambie en el futuro de hecho todas estas cosas que os digo son un espacio físico y bueno no se aplicaría a un congresor virtual como el natural me dice Elizabeth Chica ¿qué programa utilizas para crear el póster? generalmente utilizo las presentaciones de Google Drive porque la mayor parte de los casos luego en colaboración con Mario o con alguna otra persona entonces lo hacemos con Google Drive entonces bueno hace muy fácil te hace muy fácil ajustar las cosas colocarlas bien etcétera etcétera entonces bueno para mí para mí es suficientemente bueno dice ¿qué elementos debe tener la estructura del póster? a ver para mí tiene que tener los tres elementos fundamentales son evidentemente el título ¿vale? aunque solo imprescindibles títulos no hace falta que pongas nombre universidad no hace falta las conclusiones deben de ir siempre en el póster ¿por qué? porque también lo que te hacen es que la narrativa que tú vas a hacer cuando termina el póster pasa a las conclusiones entonces que las conclusiones estén en un lugar muy claro que estén siempre ahí que sean otras ideas fuertes que se puede tener la gente siempre deben de estar ahí ¿no? el resto de los elementos bueno tienes que tener los resultados evidentemente tienes que explicar también de alguna forma los conceptos fundamentales con los que estás trabajando porque no siempre la gente va a estar familiarizada con los algoritmos con el problema que va a resolver etcétera todo eso debe estar ahí pero ya digo que como elemento fundamental para mí título y conclusiones ¿vale? a ver ¿qué más? ah dice ¿cómo se diseña de los tecnicismos? me va a perdonar Luis Alberto pero no entiendo exactamente qué quiere decir ¿qué quiere decir de cómo se diseña de los tecnicismos? abro el micrófono si quiero ponerlo en el chat buenos días 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 bueno mi pregunta iba encaminada un poco a lo que tú ya respondiste anteriormente ¿no? entender cuáles serían cuáles son los elementos que conforman la estructura del póster porque básicamente tu clase ha ido dirigida me parece más bien claro a la innovación a la creatividad que puede tener cada uno de los de los pósters pero lo que yo me preguntaba es más bien si desde las distintas disciplinas siguen un mismo diseño un mismo parámetro ¿no? para desde la parte más técnica poder comunicar eso a a las personas lo que se encuentra pues no conceptualmente metodológicamente en el póster Juan más bien por allí iba la la inquietud bueno yo creo que no debe de haber demasiada variación para diferentes disciplinas al final siempre es lo mismo siempre tienes que transmitir un mensaje quizás otras disciplinas no sean tan visuales pero en el caso de que las disciplinas no sean tan tan visuales yo yo os animo que simplemente busquéis la forma de transmitirlo como se ocurra con marionetas con no sé yo una vez una presentación por ejemplo cogí todos los peluches que tenía mi hija y hice una presentación con diferentes peluches ¿no? o sea a ver no sé si habéis hablado de Valdelomar Valdelomar era un cineasta y un ingeniero granadino que lo que hacía era que quería que el cine escapara los confines de la pantalla tenía un concepto de cine que era un concepto total de cine yo para mí el concepto ese se puede aplicar perfectamente al mundo de los postres ¿no? el mundo de los postres al final tienes que tener en cuenta tu objetivo que el postre sea memorable a partir de los medios simplemente utiliza utiliza tu imaginación ¿no? de esas fueron bueno también aprovecho y contesto lo que ha preguntado Isabel hasta Montoya dice buenísimo supongo que hay que comprar meritorial con tiempo evidentemente que hay que hacerlo con tiempo ¿hay algún lugar donde inspirarse y actualizarse? bueno yo diría que me inspiré y me actualicé mucho con mi hija porque porque yo digo que tiene una sensibilidad artística especial ¿no? y también con colegas realmente busca dentro de ti o sea yo creo que que trata de usar un poco tus propias habilidades personales y trata de hacerlo lugares donde inspirarse y actualizarse yo creo que que si vais a multitaller vais a encontrar un montón de cosas súper chulas súper chulas o ir al economato por ejemplo de Bellas Artes en Bellas Artes hay un economato que tiene un montón de cosas artísticas y oye tienes allí un montón de cosas además súper baratas ¿vale? que puedes usar entonces piensa piensa cómo puede transmitir este mensaje ¿vale? o sea piensa conceptualmente en cuáles son los dos ideas que quieres transmitir a partir de ahí crea una especie de narración una especie de guión de lo que quieras hacer y a partir del guión crea un poco los decorados que vas a necesitar y en los decorados entonces va a entrar el póster ¿vale? puedes tener desde un póster totalmente vacío solamente con el título y con una imagen que puedes utilizar como decorado hasta oye un póster con forma de acordeón que lo vayas desplegando realmente como os podéis tirar es simplemente mirando canales de YouTube o podcast de arte de manualidades de ese tipo de cosas o sea es un poco o sea no os voy a decir que el origami es una solución para todo quedaros con la idea de utilizar los decorados de darle algo a la gente darle una ayuda un ancla que sirva para recordar ese tipo de cosas es un poco la idea yo no sé si te contestas esa la pregunta ¿sabes? sí, sí lo de los cronomatos o sea de verdad que lo aconsejo es que está genial multitaller también está genial o sea tú vas a oír multitaller y te quedas fascinado dices jolina si yo hubiera conocido esto de chico estaría aquí todos los días o sea hay hay anillas hay telas hay yo qué sé todo tipo de movidas o sea es que es de verdad es de verdad alucinante y yo digo que yo yo siempre he perseguido que nuestra profesión debemos intentar disfrutar un poco con lo que hacemos tratar de hacerlo lo menos aburrido posible y yo creo que esto o sea el hecho de estar preparando el póster manualmente tirado en el suelo pegando cosas a los velcros no sé qué te relaja te centra te ayuda a transmitir mejor y yo creo que eso al final yo creo que es beneficioso te quita un poco de estrés también de todo de todo el tema porque todo el tema de postres está allí viene gente no viene fíjate lleva una hora y media no se acerca a nadie es un poco estresante es un poco un poco chunguillo y con esto pues un poco te ayuda y en fin si no otra cosa pues va a tener compañía o sea va a llegar la gente y va a decir mira como a mí me ha sucedido oye todo este tema no entiendo un carajo pero tú cuéntame y estamos un ratico y ya está y mira o sea no te voy a dar citas ni te voy a proporcionar un proyecto de investigación del NIH pero pero bueno por lo menos te va a servir un poco para aprender y para también enseñar más preguntas dudas comentarios la gente muchísimas gracias por estar ahí todo el rato ya sabéis que podéis contactar conmigo JJ mírelo en Twitter JJ mírelo en Telegram jmerelo arrobo gr.es si tenéis alguna pregunta si queréis preguntar con esta silla con nada a vuestra disposición gracias a vosotros hasta luego gracias a vosotros gracias a vosotros a vosotros siempre gracias a vosotros 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 Gracias. 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 Gracias.